con el ingeniero Ricardo Falcón. ¿Y por qué? Porque se va a realizar una jornada MIT, aplicación de fertilizantes sólidos, el miércoles 8 de agosto próximo. Y vinimos a hablar con él. Esta charla está organizada por ProFertil y el Ceibo Cereales. Vinimos a hablar con Ricardo porque queríamos saber de qué se trata toda esta charla, quién es la persona que va a venir a realizar la charla y de qué consiste todo esto. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Y comentame un poco de qué va a ser esta jornada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes, los oyentes de ustedes. La jornada que se va a hacer el 8, conta de dos partes. Una parte que se va a desarrollar en el Salón de la Sociedad Rural, a partir de las 9 de la mañana. El licenciado Ricardo Martínez Peck, licenciado en maquinaria agrícola y con vasta experiencia. Nos va a venir a dar una charla de cómo regular los equipos para aplicación de fertilizantes sólidos. Los fertilizantes, más allá de los vaivenes económicos puntuales en algún otro momento, siempre tienen un valor importante, un costo importante para el productor. Por lo tanto, aspiramos a que se use bien y que el problema generalmente pasa por el tema de la aplicación. Y vemos que hay infinidad de máquinas aplicadoras y que no todas están bien reguladas. La parte teórica va a contar, nos va a contar el licenciado Martínez Peck, de cómo regular, qué cosas tener en cuenta, todo lo que hace a la buena aplicación de fertilizantes sólidos en el campo. Luego de eso vamos a tener un almuerzo ligero y de ahí nos vamos a ir al campo. El campo es el campo de Parodi, que está sobre la ruta 65, ahí a 500 metros del acceso a Ribeños. Y ahí vamos a desarrollar en forma práctica todo lo que nos mostró en forma teórica por la mañana. O sea, va a haber dos equipos de aplicación que trabajan de forma distinta. Un equipo PLA Altina, que es combinado, que aplica fertilizantes sólidos y líquidos, y productos líquidos a la vez, o sea que se puede pasar herbicida y fertilizante. Y después una máquina de aplicación de fertilizante alboleo, que también se la va a regular para mostrar cómo se trabaja correctamente con eso. La jornada se va a extender a la tarde, estimamos que hasta las 4 de la tarde, 3 y media de la tarde, 4 por ahí. Bueno, ¿la gente se tiene que inscribir? ¿Tiene que anotar? Nosotros cursamos una serie de invitaciones a los clientes y bueno, a través de ustedes estamos haciendo una invitación mucho más amplia. Y lo que le pedimos es que se dirijan, que la persona que esté interesada, que se dirija a los teléfonos nuestros, a los teléfonos de la oficina, para confirmarnos a los fines organizativos, nos gustaría contar con anticipación con una inscripción de ello. Ricardo, ¿y cómo ves este año, la cosecha para este año? Bueno, venimos, como todos sabemos, de un año bastante complicado, donde no es habitual en el mismo ciclo de cultivo tener falta de agua y exceso. Pero bueno, se dio, todo se da. Y creo que recomponiéndose hay una muy buena superficie de cultivo de invierno sembrada. La gente apostó a eso. Es necesario, era necesario. Desde el punto de vista del productor, para recuperar esta capacidad económica y financiera. Y desde el punto de vista agronómico, también la rotación en cultivo de invierno, que era lo que nos venía faltando, esa pata importante de la rotación, creo que de a poquito estamos lográndola. Así que, generalmente, lo que estamos en el campo y lo que trabajamos en el campo, el productor, es optimista por naturaleza. Así que, bueno, vemos que la cosa, la vemos bien, aparentemente, a partir de ahora. Ojalá así sea. Bueno, entonces, el próximo miércoles 8 de agosto, jornada MIT, aplicación de fertilizantes sólidos, con el licenciado Ricardo Martínez Peck, que dará la charla, y luego se irá, luego de un almuerzo, se irá al campo, el campo de los señores Parodi, a 500 metros de la entrada o del acceso a Ribeños, se irá al campo para hacer con las maquinarias el trabajo. Sí, la parte práctica de eso, que es todo lo que se dijo, es decir, porque el licenciado Martínez Peck va al campo con nosotros, a mostrarnos todo lo que se mostró en fotitos y en slide y en teoría, en charla, lo vamos a plasmar después en el campo, que es la parte más importante, porque vamos a ver las máquinas trabajando. ¿Quién organiza? Eso está organizado, el MIT es un módulo de innovación tecnológica, es una práctica habitual, de hace un tiempo atrás, de ProFertil, la empresa que nosotros representamos en fertilizantes, y organizamos el Seibo Cereales y ellos en conjunto. Y tenemos, bueno, además el apoyo de esta fábrica de maquinaria de aplicación, que también llegan hasta acá para mostrar sus máquinas y nos permiten regularla en el campo. Bueno, fantástico. ¿Te vamos a pedir permiso para estar ese día y poder filmar? No, permiso no, están invitados directamente, ya sabes. Muchas gracias. Están invitados para asistir a las dos partes y hacer lo que les interese, lo mismo que notas y lo que ustedes crean que corresponde. Bueno, te dejamos, sé que estás muy ocupado, Ricardo, y será hasta cualquier momento, y el miércoles estamos nuevamente juntos. Bueno, muchas gracias a ustedes.